Música Entonces, estamos en Puebla, 14 de octubre del 2015. ¿Qué espera lograr hoy? ¿Qué expectativa tienes? Cambiar mucho. Cambiar en mi forma de ser, cambiar en lo que soy, cambiar en mi forma de actuar, en mis acciones y reacciones. Listo. ¿Hay miedos? Muchos, demasiados. ¿Cómo? ¿A qué tienes miedo? He pensado mucho y a mis vidas pasadas puede ser. ¿Sí? ¿A qué más? ¿A la muerte? ¿A qué más? ¿A mi forma de pensar? ¿A qué más? A las pequeñas voces que escucho en mi mente. ¿A qué más? Sí. No sé de qué más. Bueno, eso aparece ahorita porque como tú no pierdes la conciencia. Tres. ¿Qué más hay? ¿Tristezas? Sí. Muchas. ¿Qué te pone triste? No sé, cuando estoy solo, cuando no tengo nada que hacer. Cuatro. ¿Quién se ha muerto que te haya afectado? En realidad creo que nadie, más que mi abuelito, pero cuando tenía siete años no lo recordé bien. ¿Murió mi abuelito? Sí. ¿Cómo se llama? Mi abuelito, Arturo Márquez. No, no, no. Arturo. Arturo. Digo, amador, amador. Ay, qué cómodo. Nada más para despedirme, es lo único que quiero. Listo. ¿Hay rabia, enojo, coraje? Pues, generalmente, llega un momento en el cual soy muy explosivo. Siento una rabia incontrolable, pero se me pasa muy rápido. Lo expulso y ya como si nada, vuelvo a estar. Seis. ¿Qué más? ¿Qué más quieres hoy cambiar? Ah, cambiar. No sé por qué, pero siento mucha flojera al hacer las cosas. Como me pesan hacer las cosas. Y luego las empiezo a hacer al último o las hago mal. Siempre yo dejo las cosas al último. No llevo a acabarlas o las dejo para otro día. No concluyo con mis cosas. ¿Qué más? Con mis propósitos tampoco. Soy adicto al celular, la computadora, los videojuegos, el anime. Me gusta ver, pasar horas ahí en la computadora, estar encerrado todo el tiempo. También me da mucho temor conocer a nuevas personas. Como que empiezo a pensar, como que empiezo a pensar qué me va a decir, qué hago, me va a decir esto, me va a decir aquello, no me va a hablar. Empiezo a pensar las acciones que pueden hacer y yo no hago nada. ¿Cómo que empiezo a pensar las acciones que pueden hacer y yo no hago nada. ¿De noche? ¿De noche? ¿De noche? ¿De noche? ¿De noche? ¿Y qué está sucediendo? Estoy a punto de dormir. Estoy a punto de irme a dormir. Estaba pensando. Estaba pensando. Me llevó algo a la mente. Me llevó algo a la mente. Sobre la muerte. Sobre la muerte. Tuve un pensamiento extraño. ¿Un pensamiento extraño? Imaginé que yo moría y qué es lo que iba a pasar. Entonces era como la nada. Si nada hubiera existido, iba a morir. Como si todo hubiera desaparecido. Como si este mundo hubiera desaparecido. Como si nada hubiera existido. Como si fuera nada. Mola nada. Que todas estas experiencias hubieran desaparecido. Estuvo así pensado durante cuatro horas. Y antes de irme a dormir le pedí a mi abuelita. Que me diera una luna señal. Empecé a ver las estrellas. Y le dije que me diera una señal alguna. Me dormí. Soñé con las estrellas. Y una estrella a muerte. Y eso fue lo que le pedí a mi abuelito. Al día siguiente me tranquilice un poco. Miremos. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Antes de nacer, el sentido común nos dice que no existías. Puesto que todavía no has llevado el proceso del nacimiento. Por lo tanto, no podías existir. Porque si existieras quiere decir que entonces no naciste. Ya habías nacido. Por lo tanto, estabas en ese estado en el cual no se tiene conciencia de terrícola. Por un fenómeno todavía desconocido para nosotros, una porción de materia inmóvil. Y este cuerpo que tienes adquirió vida. Y comenzó a moverse. A pensar. Y en cierto momento el filósofo dijo, pienso, luego existo. Pero no pongamos el ejemplo de vida con este cuerpo que es tan complejo. Pongámoslo con algo más simple. Un huevo de gallina. Huevo de gallina. Tú lo rompes cuando vas a hacer la tortilla. Y ves que está formado por un núcleo amarillo. Inmerso en un líquido. En una clara que llaman de huevo. Pero, ¿qué hay allí? En esa simple clara y en esa yema. Hay un prodigio de la naturaleza. Allí está almacenado en forma de ADN. Una biblioteca más grande que la biblioteca que tú conozcas. Porque allí, en información ADN, está cómo se hace un pollito. Con todos los detalles. Cómo hacer el pico. Qué curvatura tiene que tener. Cómo hacer las patas. En qué parte de las patas poner las uñas. Cómo hacer las plumas. Cómo hacer el corazón. Cómo hacer los intestinos. Cómo hacer el sistema respiratorio. Y el sistema digestivo. Eso. Si lo tradujéramos a una biblioteca de papel. No cabría en esta habitación. La habitación sería insuficiente para la cantidad de información. Que está microminiaturizada en tecnología ADN. En ese huevo. En cierto momento se produce la magia. Nace el pollito. Le da hambre. Busca el alimento. Le da miedo. Huye. Le da frío. Busca el abrigo. Toda esa información estaba allí en ese huevo. Es un prodigio maravilloso. Es la vida. ¿En qué momento este cuerpo tuyo que sabemos viene de la tierra? Silicio. Carbono. Hidrógeno. Minerales. Recibió esa chispa de vida que se llama espíritu. Y le dio animación. ¿Quién lo hizo? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que todo efecto inteligente tiene que proceder necesariamente de una causa inteligente. Porquería contra la lógica y la razón que una causa no inteligente produzca un resultado inteligente. Eso nos lleva a concluir que hay otros seres superiores a nosotros, que fueron los que diseñaron toda esta tecnología genética para producir los seres vivos, de los cuales tú y yo somos dos ejemplares. Hay ahí la vida. Ahora viene entonces. ¿Qué es la muerte? La muerte es un proceso que repetimos a diario. Yo te pregunto, del bebé que fuiste cuando tenías un año, que estabas aprendiendo a caminar, a hablar, ¿quedó algo de ese bebé? No. No, no quedó nada y te lo voy a probar. ¿Este cabello que estoy tocando es el de ese bebé? No. No, el del bebé creció, lo cortaron y lo tiraron a la basura, porque no servía para una almohada. ¿Estas uñas que estoy tocando acá son las del bebé? No. No, las del bebé crecieron, las cortaron y las tiraron a dónde? A la basura. A la basura. ¿Los dientes que hay en tu boca son los del bebé? No, los del bebé se cayeron y entiendo que no los guardaron para ser un collar. ¿Los tiraron a dónde? A la basura. La sangre que el bebé tenía no es la sangre que ahora tienes tú. Primero, era más poca cantidad. Lo que es una contradicción, porque si uno dice más, equivale a cantidad. Pero si dice poca, es una negación. Conclusión. Esta sangre no es la del bebé. La del bebé se fue renovando periódicamente y con las excretas salió. Esto es lo que le da el olor y el color a los excrementos, la sangre. Bueno, entonces no está ni la sangre. Bueno, miremos si por lo menos el esqueleto, este esqueleto talla 21, ¿es el esqueleto talla 1 del bebé? No, con solo tocar un ciego se daría cuenta que no. Y por sentido común, este forro de piel tampoco es el del bebé. Conclusión, el bebé murió. Lamento decírtelo, pero ese bebé ya no existe. Pero tú lo tomaste con tanta naturalidad, que ni te afectó que el bebé muriera. Es algo natural. Yo pregunto, de ese jovencito que estaba en la escuela, que corría por el patio detrás de otros niños, que esperaba que sonara la campana para poder ir a orinar al baño, ¿ese jovencito existe en la actualidad? Tampoco, podemos hacer el mismo análisis. Ese bebé, ese niño, en la escuela primaria también murió. Solo que lo tomaste con tanta naturalidad, que ni siquiera te preocupabas porque ese niño iba a morir. Pero el niño ya murió. Ahora vámonos a los vegetales. Un día, en las ramas del árbol, comenzaron a brotar unas flores. Y eso se llenó de flores. Pero otro día, esas flores comenzaron a caer. Murieron las flores. Cayeron al suelo. Se marchitaron. Pero magia. Donde estaban las flores, comenzaron a brotar pequeños, retoñitos, como unas pequeñas bellotas. Y al paso de unos cuantos días, donde estaban las flores, ahora hay unos frutos. Y si esperamos un tiempo más, los frutos también van a morir. Van a caer al suelo. Del fruto, va poco a poco a brotar, por pudrimiento del fruto, una semilla. La semilla, como está en la tierra, comienza a recibir la humedad de la tierra. Y poco a poco, la semilla se abre en dos, por lo general. Y de adentro brota una pequeña plantita. Que es el nacimiento. Pues, veinte años después, allí donde cayeron aquellos primeros frutos, ahora hay un bosque. Fueron creciendo más árboles. Gracias a las semillas que morían. Gracias a las flores que murieron. Ese es el proceso de la vida. Lo que llamamos muerte no es el acabar. Es simplemente un renovar. Como se renovó el bebé, para dar paso al niño en la escuela. Como murió el niño en la escuela, para dar paso al joven. Es el proceso natural. Y ya te lo dije. Antes de nacer, no tenías conciencia. No eras. Entonces, ¿qué problema hay en que al morir, supuestamente, como crees tú, pierda la conciencia? ¿Acaso no venías de allá? ¿Acaso no venías de allá? Conclusión. ¿Retiramos ese miedo a la muerte? ¿O lo quiere guardar seis meses más y dentro de seis meses decide? Seca. De una vez que vamos a esperar seis meses. Ahora retiremos eso. Vámonos, 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 vámonos. No me hagan un accidente de auto. Pero estoy dispuesto a salvarte la vida. Veo tus piernas. Están destrozadas. Hay hemorragia grande. No puedo perder tiempo tratando de soldar esos huesos, buscar por donde se está produciendo la hemorragia. Donde yo me ponga a hacer eso, arriesgo a perder el resto del cuerpo. Tomé una decisión rápida. Amputé las dos piernas. Pero no te preocupes que ya las hacen biónicas, computarizadas, alta tecnología, en titanio, excelentes. Ahora observo tus brazos. Están igual. El impacto de ese auto fue tremendo. Y ya sabes qué voy a hacer. Voy a retirar los dos brazos. El Departamento de Sanidad de Puebla me obliga a que los desechos hospitalarios los tengo que cremar o enterrar. O sea que los brazos y las piernas los coloqué en un cajón para decidir luego qué hacemos con eso. La enfermera me dice que hay sangre en la orina. Miro la radiografía y observo que el pulmón izquierdo y el riñón izquierdo están perforados. No puedo perder tiempo. Voy a retirar el riñón. Uno puede hacer diálisis con el riñón derecho. Lo retiré. Ahora hay dificultades respiratorias. Y es debido a la perforación que hay en el pulmón. Está escapando por ahí el aire. Voy a tomar otra decisión urgente. Retiré el pulmón. Pero te salvé la vida. Ya lo que sigue aquí en adelante es estética. Es buscar unos brazos biónicos, unas piernas de alta calidad. Pregunta. ¿En ese cajón está Salvador? ¿O el cuerpo es Salvador? Está el cuerpo de Salvador. ¿Salvador no? Perfecto. Eso mismo fue lo que ocurrió con el abuelo Artur. Un día hubo que desprender el cuerpo del espíritu del abuelo. Y se procedió a enterrar o quemar el cuerpo. ¿O qué era del abuelo? Pues hoy el abuelo se podrá comunicar contigo. En el lenguaje universal de comunicación, que son los pensamientos, ideogramas. En ese lenguaje no hay idiomas. No hay pensamientos en alemán, pensamientos en ruso. Porque los pensamientos son imágenes. Y las imágenes no tienen idioma. Pues bien, te podrás comunicar con el abuelo telepáticamente, intuitivamente, psíquicamente, espiritualmente. Como te has dado cuenta, porque lo recalqué, la comunicación será a través de tu mente. Las respuestas del abuelo llegarán como si tú mismo las pensaras. Entonces, saluda al abuelo y pregúntale cómo está. Está bien. Está en paz. Bueno, ahora sí le puedes expresar al abuelo Arturo todo lo que habías querido y no habías podido hacer. Cuéntale lo que ha ocurrido en la familia de que él se fue o pregúntale que si ya lo sabe. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Maravilloso. Entonces, ahora aprovechando que el abuelo Arturo está ahí en comunicación y que ya él sabe lo tuyo, yo quiero que le preguntes al abuelo qué es la muerte. Una etapa. Es una etapa. Una experiencia. Es una experiencia. Una aventura. Es una aventura. ¿Listo? ¿Entendid? Entonces, ¿estás dispuesto a vivir con amor ese momento cuando llega a tu vida? ¿Esa aventura? ¿Esa etapa? ¿Esa experiencia? Sí. Pregúntale al abuelo ¿Qué se siente estar donde está ahorita él? Flotando, feliz. Se siente flotando, feliz. Sin preocupación. Sin preocupaciones. Dile que qué te puede decir, qué diferencia encuentra donde él está y a donde estás tú ahorita. Libertad. Donde estoy, hay libertad. Paz consigo mismo. ¿Más qué? Paz consigo mismo. Paz consigo mismo. Abuelo, te voy a pedir un favor entonces. Tú sabes que tu nieto Salvador está muy adicto al celular. ¿Qué consejo le quieres dar hoy a tu nieto Salvador? Que no se fuge. Que no se fuge. Que salga más. Que salga más. Que no tenga miedo a todo. Que no tenga miedo a todo. Que sea feliz. Y que sea feliz. Entonces abuelo, tú conoces a tu nieto más que yo. Te voy a pedir un favor que me ayudes a retirar de tu nieto los miedos. Y al hacer eso, pues vamos a solucionar también lo del celular. ¿A qué tiene miedo tu nieto? Es un miedo falso. Lo que él tiene es un miedo falso. Es difícil de sacar. Es difícil de sacar. Tranquilo abuelo, que aquí está con nosotros el doctor Juan Carlos Chávez, que es especialista en eso. Entonces permanece allí abuelo, mientras el doctor Chávez se encarga de retirar todos esos miedos. Bueno, yo soy especialista en retirar miedos. ¿Me entregas todos esos miedos, Salvador? Son muchos. Visualiza en qué parte de tu cuerpo están esos miedos, esas emociones. Y vamos por partes, como si fuéramos escaneando. Desde la cabeza, desde la coronilla de tu cabeza hasta los dedos de tus pies, vamos a ir escaneando. Ahí en la cabeza. Sí. Ponlos en mi mano espiritual, que ya no los necesitas. Y al mismo tiempo, vas a empezar a sentir un ligero calor muy agradable. Cuando empieces a sentir ese calor, es la transmutación que estamos haciendo, cambiando los miedos por ese calor, que es el amor de Dios. Duele. Duele. Duele mucho. ¿Por qué los estamos sacando? Están muy metidos. Seguimos sacándolos. No te preocupes. Tenemos todo el tiempo. ¿Cómo vas? ¿A quién? Te vamos a dar más energía para que nos puedas sacar en tu mano izquierda y siente mi energía que también el Maestro Aurelio en tu mano en tu mano izquierda también te va a dar esa energía para que tengas esa fuerza y nos podamos sacar rápidamente. ¿Sientes? ¿Sientes? Siento en tu miedo a mis manos. Solo deja que esa energía recorra para que vaya o lo vayamos sacando completamente. ¿Listo? Vámonos. Fuera. Se fue el dolor. Se fue el dolor. Ahora le voy a pedir al abuelo que ponga mucha energía de amor en tus manos. Mucha fuerza de voluntad porque a partir de hoy serás libre de esa esclavitud a la que te estaba sometiendo el celular. Salvador cójame Salvador póngame en la oreja Salvador hable Salvador escúcheme y Salvador por estar pendiente de esa esclavitud no podía hacer otras cosas. Claro ¿qué esclavo puede hacer otras cosas? Si hay un aparato que está Salvador cójame Salvador enciéndame Salvador míreme Salvador hable Salvador escuche todo el día. No ya la esclavitud se terminó hace mucho tiempo ahora el abuelo te está enviando mucha energía de voluntad para romper ese lazo que te ligaba que te amarraba que te bloqueaba que te esclavizaba al celular a la computadora al anime visualiza la computadora visualiza los celulares todos los que quieras y todas las computadoras que quieras y diles que no pueden robarte tu poder el poder el poder tuyo es inmenso no pueden robarte la felicidad no pueden servirte de refugio el refugio es un refugio falso ahora habla fuerte y grítales que hoy rompes todo lazo de unión y solamente las ocuparás para lo necesario así como comes únicamente comes lo necesario o comes mucho 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 lo necesario así vas a ocuparlas lo necesario tú sabes que todo en exceso ¿qué pasa? tengo que llevar un sabor de un sabor cualquier cosa así es el alcohol te daña todo lo que se hace en exceso nos va a ocasionar un problema un problema un daño hoy rompes con ese vicio y diles que solamente será lo necesario que tengas que ocuparlo y sigue recibiendo esa fuerza de la voluntad de ese amor del abuelo ¿cómo te sientes ahora? pensativo adicción definición subtítulos ¿haces los cambios acá adentro? cuesta pero tú puedes tú tienes la capacidad me cuesta siento que voy a volver otra vez es como algo cotidiano en mi vida visualiza ¿ya que estás consciente de que eso te está ocasionando un daño? ¿estás consciente? y no eso no hace feliz ¿estás llevando tu felicidad en algo falso? sí ¿estás consciente de eso? sí bueno visualízalos como si fuera un enemigo que te quiere dañar visualiza el celular de esa manera no sé el celular ¿qué es? videojuegos y el anime bueno visualiza entonces los videojuegos ¿qué es? esos videojuegos todo lo que aparece ahí esos muñequitos te están gritando solamente son dos pues los que sean pero te están gritando que te quieren destruir que ellos tienen el poder ¿ahora crees que ellos lo tengan en verdad? no pues claro que no simplemente con que tú manejes un dedo les quitas el poder apaga el juego ¿y qué pasó? lo desinstalé pues claro así como desinstalaste ese juego desinstala esa obsesión por los juegos son tus enemigos esos los puede controlar ¿qué es lo que no puedes controlar? el anime ¿qué es el anime? caricaturas anismadas ok te estás yendo por puras caricaturas te estás yendo por pura falsedad ¿ahí qué haces? entretener tres horas seguidas tres horas seguidas toda la semana una vez a la semana una vez a la semana pero me gusta bueno ¿qué sientes cuando estás ahí? es algo de la realidad ¿es como si fueras un alcohólico? no cuando el alcohólico toma ¿de dónde se sale? de su realidad de su realidad y por lo tanto el alcohólico es un qué lo que tiene adicción un vicio ¿cuántos años tienes ahora? 21 años 21 años visualiza tu niño interior puedes bajar tus manos visualiza tu niño interior en el cual está teniendo esa adicción y tú a tus 20 años ¿qué consejo le darías a ese niño? 8 5 5 5 5 5 5 5 5 se vea como tranquilízate y de tu tiempo ¿habrá cosas más importantes que pueda hacer? sí ¿qué le pudieras entonces decir a ese niño? cuando estudiar más concéntrate en todo busca los beneficios de otras cosas que le puedan ayudar para cambiar y dejar esos juegos concéntrate más tus almas tus almas conocemos gente no te encierres cambia tu futuro cambia tu futuro cambia tu futuro le damos fuerza a ese niño para que pueda cambiar su futuro de aquí en adelante sí bueno recibe del universo pongo tu otra mano también así y recibe esa fuerza y le pedimos al abuelo también que te mande mucho amor tú tienes ese poder tú tienes esa voluntad ¿cómo te sientes ahora? más tijero excelente ¿visualiza si en alguna vida pasada hubo algo que esté relacionado con esa adicción a ese juego para que lo arranquemos por completo de raíz no hay nada no hay nada te sientes ya con la fuerza y el poder de no dejarte llevar por esas caricaturas que te están manipulando tengo ganas de seguir viendo tengo ganas de seguir viendo pero moderadamente pero moderadamente es como un pasatiempo ¿algo que tengas que hacer? controlar más mi tiempo ¿en la escuela ¿cómo vas? no equilibro mi tiempo desperdicio mi tiempo desperdicia su tiempo te están manipulando esas caricaturas ¿quieres que te sigan manipulando? no ¿qué quieres hacer? ¿qué solución le das ahora entonces? quitar esa adicción pero igual quitar esa adicción y el menor no quiero quiero seguir bien déjalo visualízate estando con esos muñequitos con esas caricaturas no quiero ¿ya no quieres verlas? quiero seguir no sé por qué ¿no quieres seguir qué? no quiero seguir viendo quiero seguir ok excelente te voy a poner un ejemplo imagina que estás preparando una excursión al desierto ¿qué es lo primero que colocas en la mochila? agua ya suficiente muy inteligente tu respuesta supongamos que ya estás caminando por el desierto tienes mucha sed te detienes tomas la mochila sacas la botella con agua y descubres que no la llenaste lo suficiente le colocaste muy poca agua pregunta ¿te sientes bien o te sientes mal? perfecto te sientes mal muy inteligente tu respuesta ahora vamos a llevar ese ejemplo a la vida real supongamos que te estás preparando para la competencia de la vida el desierto laboral el desierto empresarial pero ¿qué se necesita allí? ¿qué hay que colocar en la mochila? agua no, agua es suficiente en el acueducto allí se necesita es conocimiento pero la vida te da cierto tiempo para que llenes la cantimplora cerebral que tienes en el cráneo de la mayor cantidad posible de conocimiento porque supongamos que ya estés en el desierto de la competencia donde luchas contra otros por el mejor empleo la mejor posición política o social yo quisiera ver cómo te sientes cuando abras la mochila cerebral y descubras que no tienes el conocimiento suficiente te sientes bien o te sientes mal mal inteligente tu respuesta pues entonces no pierdas tiempo el tiempo pasa y si lo pasas con un pasatiempo no queda ningún conocimiento en tu cantimplora cerebral se desperdicia aprovecha este tiempo para capacitarte estudiar hacer deporte algo que le quede a tu cuerpo a tu cerebro para cuando llegue el momento de aplicarlo supongamos que ya estás compitiendo para un empleo y en la solicitud te preguntan usted que idiomas habla usted que conocimientos tiene de computación allí no te van a preguntar usted cuantas caricaturas leyó o cuantas jugó esa pregunta ni siquiera la ponen porque eso no tiene ningún sentido práctico lo raro de todo esto ¿me repites? lo raro de todo esto lo raro de todo esto es que aprendo el japonés aunque todo es muy exagerado te da nuevas ideas ok aprende el japonés do itachi mas te como está usted korema atashi tsuna de tsaha hai domo arigatou goda imas domo arigatou goza imas muchas gracias sayonara adios veo que si sabes japonés pero pregunta si será que tienes posibilidad de lograr algo cuando entres a competir en un empleo con un japonés si no niego que sabes palabras y puede que en medio lleves una conversación no estoy diciendo con eso que el japonés no sea importante lo que estoy diciendo es que hay un orden de prioridad pienso que de todas estas experiencias que he sufrido durante diez años primero comenzó como la infancia viendo la televisión después después a los cuatro años descubrí que era eso me seguía hasta los veintiuno años mucho tiempo estaba encerrado una semana dos semanas vacaciones estaba encerrado en mi cuarto viendo anime películas no salía mientras los demás de tu futura competencia si salían hacían deporte socializaban conclusión te estabas poniendo en desventaja con respecto a ellos afortunadamente estás joven y puedes recuperar oportunidades perdidas puedes volver a la libertad ¿cuánto diera un esclavo de esos que obligan a estar en una habitación que llaman prisión obligado ¿cuánto diera él por salir ver el sol el cielo azul sentir el aire fresco a la orilla del mar dígame ¿cuánto dinero pagaría por eso? su vida exacto y tú que lo puedes hacer te encierras en una habitación que yo sé no se llama prisión es cierto lo reconozco pero el resultado es el mismo ¿cuánto daría ese prisionero por cambiar de lugar contigo? su vida exacto entonces ahora si quieres recuperar tu libertad o quieres seguir prisionero sin cárcel quiero llegar a partes iguales vivir a partes iguales o sea un tiempo en la cárcel un tiempo en la libertad sí ok hay personas así tú lo decides porque es tu vida pero quiero en algún futuro dejar todo tú no puedes decidir por el adulto qué pena tú solo eres dueño de tu presente ¿a ti te gustaría a ti te gustaría que un niño de 10 años decida por ti? no no, ni riesgos pues al adulto que vas a ser de 40 no le va a gustar nada que tú teniendo 21 decidas por él es que cuando yo tenga 40 voy a hacer esto y voy a cambiar aquello no eso no le pertenece eso le pertenece al adulto de 40 lo único de lo que usted puede disponer es de algo que llama presente el ya el ahora usted no puede coaccionar al adulto o si puede no ni le va a gustar entonces decida que quiera ser usted en el presente que eso sí es suyo pero el futuro se lo tiene que dejar al adulto voy a dejarlo ya ok entonces déjalo ya yo bien decía que Salvador era inteligente pero quería que él mismo lo descubriera entonces retirémoslo de una vez me dices cuando en el segundo que él mismo lo busquó de una vez conmigo que él mismo no lo busquó y la vez la vez y la vez más que él mismo conmigo a la vez que él mismo y conmigo yo que él mismo Vámonos, vámonos Auf Wiedersehen Sayonara Au revoir Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca cosas bonitas cosas nice beautifully lo único que necesito es felicidad entonces coloca mucha felicidad bastante ¿ya lo hiciste? ya entonces pienso que llegó el momento de despedirnos del abuelo Arturo dale las gracias por todo lo que él te ayudó hoy porque dentro de pocos minutos vas a recuperar ya oficialmente tu libertad bueno, entonces prepárate que vamos a regresar ubícate en ese paisaje de bosque que tanto te gusta mientras lo disfrutas yo voy a contar desde 1 hasta 5 y con cada número vas regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos, a tu cuerpo y esta noche, cada noche que te acuestes dormirás plácido y profundo hasta el otro día y cada día al despertarte vas a sentir inmensamente contento poderosamente alegre felizmente positivo y optimista 1. comienzas a regresar poco a poco 2. te sientes liviano flotando como si fueras una pluma paulana 3. sigue regresando te sientes lleno de amor, de alegría, de felicidad, de libertad 4. preparado para despertar el hombre más feliz 5. de todo méxico 5. despierta no te siento no te sientes poco a poco vas tomando control de tu cuerpo 5. ¿qué sensación tienes? me siento más ligero ¿me siento más ligero? más feliz más feliz más tranquilo más tranquilo me siento ligero poco a poco vas tomando el control porque te habías disociado del cuerpo la pregunta que le hacemos a los que no sienten los dedos ¿permites compartir esta experiencia? sí bueno entonces doctor Chávez con sus palabras allí en la silla yo lo enfoco ¿dónde estamos? ¿qué dios no hay? bueno pues nos encontramos en Puebla capital Puebla México estamos a 14 de octubre del 2015 me encuentro aquí en compañía del maestro de maestros Aurelio Mejía que pueden buscarlo en su página de YouTube como Aurelio Mejía y también lo pueden buscar en www.aureliomejia.com ahí pueden ver información y todos sus videos también agradecemos a Salvador por participar en la terapia y compartirla también con todos ustedes como enseñanza para quienes desean ver esta bonita terapia bueno nos veremos en diciembre próximo dentro de muy poco en Perú y Ecuador y en enero del 2016 en España Madrid, Barcelona, Valencia y otra ciudad que no recuerdo todavía cuál la agenda las personas de contacto se colocan en la página que ya hemos mencionado Aurelio Mejía hasta la próxima ¡Aurelio Mejía ¡Aurelio! ¡Gracias por ver el video!